Hola Spidderfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy volvemos con la sección de ¿Quién es? Así que os hablaré sobre un personaje y os explicaré un poquito su historia. Y hoy toca Spiddergill o Mayday Parker. Este personaje es originario de la Tierra 982, es una tierra alternativa en la que Peter y Mary Jane tuvieron una hija y esta sobrevivió. Porque como sabréis en la saga de Revelaciones, en el universo clásico, Mary Jane tuvo un aborto por culpa del Duende Verde y su hija nunca nació porque falleció en el parto. Y se supone que la chica sobrevivió, pasó un tiempo secuestrada por Norman Osborn, pero finalmente Peter pudo recuperarla y la chica tiene 15 años, descubre que tiene poderes y descubre que su padre era pues esto, era Spiderman. Decide coger el manto de su padre, coger un traje que encuentra en la casa, que es el que utilizaba Ben Ridley, aunque tampoco acaban de hablar mucho nunca de él, imagino que para no liar mucho al lector. Y ella se convierte en una semperglorina, tiene unos poderes prácticamente igual a los de su padre. Pues tiene el sentido aránido, bueno, se pega a las paredes, fuerza, agilidad, quizás Peter es más fuerte que ella. Pero bueno, lo que sí tiene un par de poderes que son un poquito diferentes a Spiderman y esto es bastante curioso. Y es que ella puede repeler objetos con las manos, al igual que puede pegarse a esos objetos, puede repelerlos. Es una especie de antiaderismo, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, igual que puede adherirse, puede repeler. Y el sentido aránido de Mayday es mejor que el de Peter, porque puede focalizar ese sentido aránido para buscar los puntos débiles de los villanos. Es algo que Peter no sabe hacer y Mayday sí, que en cierto momento May se piensa que Peter también puede, pero Peter no. Es una cosa que Mary Jane se ríe de él por esto. Y bueno, es un personaje muy interesante que va creciendo con el tiempo, es bastante protagonista. En las sagas de Spider-Best del universo Spiderman, cuando se enfrentan a Morlun, ya que Morlun al final acaba matando a Peter de esa realidad. Y bueno, Joker es un personaje muy interesante, creado por Tom DeFalco, uno de los grandes guionistas de la historia de Spider-Man. Y yo os recomiendo mucho leer sus historias. Para mí es uno de los mejores personajes que salieron de los años 90 relacionados con Spider-Man. Y es que mola mucho, la verdad, os va a encantar. Si os gustan los cómics clásicos, dadle una oportunidad a Spider-Kell, porque os alucinará. Y nada chicos, este es Spider-Kell. ¿Queréis que os hable de otros personajes? Déjamelo aquí en comentarios. Dame un like, suscribiros y como siempre, saludos a la niña y hasta la próxima. Gracias.